Yo era pibe Agarré por esa huella Que nos lleva a un mal camino Y rodando, rodé tanto Que hoy me encuentro tan abajo Acordate, Che Mariano Yo no soy ni el que nace Y hoy el recuerdo De mis tiernos años Son mil desengaños Que me hacen pensar Que si viviera Aquellos dos viejos Sus alos con acejos Quisiera escuchar Yo era bueno Mis hermanos Con las malas compañías Y para empeorar mis días Vino luego una mujer Ella fue el golpe de gracia De mi vida ya deshecha Y sin rumbo por la senda Del delito Fui cayendo Acordate, Che Mariano Yo no soy el que nace Y hoy el recuerdo De mis tiernos años Son mil desengaños Que me hacen pensar Que si viviera Aquellos dos viejos Sus alos con acejos Yo quisiera escuchar En un cuarto En un cuarto En sombrecido De malevas Intenciones Maldito Mis ilusiones La miseria De un querer Una pena Y otra pena Aumentaron Aumentaron Mi desgracia Y robando Robé tanto Que hoy me encuentro Tan abajo Acordate, Che Mariano Yo no soy el que nace Pero Maldito Y busca Entonces Aumentaron Una bedeutet